¡Lets go! Yo tenía dos putos un litro de más ¿Un uno contra uno? ¿Un uno contra uno, jofra? No, mejor ya... Ya, cagao Cagao, cagao... Venga, espérate Cagao, cagao... voy 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 a grabarlo no se voy a marcar no es que te ve ah no tu quita la que tu quieras hostia puta quita la que tu quiera y cobe y quita la de la de la de la 28 yo y qué pasa que tengo que jugar yo con esto y tú con que juegas con los francos tú también con un franco sí ay que te iba a dar un cuchillazo no vale tío venga otra jajajaja 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 ¿Qué ha pasado ahí, por dios? ¡Ay, ay! ¡Ay! Linda, no vale que la perra salva antes ¡Joder, tía, que esto te tira, tío! ¡Tal carajo! ¡Qué juego de arma! ¡Qué juego de arma! ¡Qué juego de arma ya ha cambiado! ¡Yo! ¡Me calla! ¡Ay! ¡Viva ya! ¡Venga, la última! ¡Y yo! ¿Por qué no salió? ¡Hola, hola, hola! ¿Y yo? ¿Esto por qué no sale? ¡Ah! ¡Viva ya! ¡Mira! ¡Viva ya! Joder, a otra pierna ¡Ay, a la puta! ¿Dónde estabas, perro? Más la tuya, vos Mira, 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 mira ¡Esto cómo va a ser! ¡Empate! Se acaba el tiempo Venga, la última ya No, esta ya es la última A ver, a ver ¡Lo sabía! Es que lo sabía, amo ¡Uy, que te veo! ¡Uy, que saca! ¡Qué puto cabrón! ¡Uy, que malo! ¡Qué malo soy con el piolé! ¡Qué malo! ¡Cuando estoy muy concho me voy, señores! ¡Qué cabrón! ¡La revancha, cagao! ¡La última ya, cabrón! a la linda fuera haber tenido tiene que prohibir la se ha prohibido y ¡Ah, madrón! ¡Uh! ¡Se pone interesante! ¡Qué cosa más rara ha pasado ahí! ¡Venga, churra! Bueno, ya hablamos mañana. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Esto se ha quedado pillado! ¡Esto se ha quedado pillado! ¡Nos vemos en McDonald's! ¡Se ha perdido la conexión con el Koss! ¡Hasta luego! ¡Gracias! Gracias por ver el video.